A mí me pareció que el primer tiempo del Madrid ha sido un desastre, defensivamente ha sido un desastre, llegaban por todos lados con moleadas, pero recordándome un poco al Madrid, es que yo lo comentaba en la radio, que tenemos la idea de este Madrid de los últimos dos años, que ha sido un equipo que ha vivido del 1-0, era un equipo que le faltaba gol arriba y yo creo que Zidane se dio cuenta de eso, bueno, nos dimos cuenta todo evidentemente y Zidane decidió asegurar atrás, construir al equipo desde atrás y viendo que había mucha dificultad en hacer goles, nos acostumbramos a ver un Madrid de 1-0 y de resultados muy cortos, pero esto que hemos visto hoy, este Madrid de altibajos, de que le llegan en oleadas, de que luego el contraataque, ha sido el Madrid de toda la vida, O sea, yo recordaba, lo recordabas tú también, con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, el Madrid, ganaba 0-3 en Turín y luego te venía la lluvia al Bernabéu y te ganaba 1-3 y casi te elimina, o ganabas 0-4 o 1-4 al Salke y luego venía el Salke al Bernabéu, te ganaba 0-2, te dejaba contra las cuerdas, o te ibas a Dortmund y te metía a 4 el Borussia Dortmund con Lewandowski, o venía aquí el CSK y te ganaba 0-3, que pasó hace nada, o 1-4 que ganó el Ayas hace poco, es decir, el Madrid de siempre se ha parecido más a esto, a esta verbena defensiva, que a lo que hemos visto en los últimos años, lo que pasa es que claro, luego tenía arriba la mala bestia esta, que es Cristiano, y te resolvía las eliminatorias, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, los Madrid-Atlético Madrid y los Madrid-Barça eran partidos de ida y vuelta, de atacar en vez de defender, y muy cierto en lo que también dices de Zidane, y creo que Zidane intentó cambiar eso, intentó dar estabilidad al equipo desde atrás, en la solidez, y bueno, luego obviamente con el talento que siempre ha tenido arriba, no solo con Cristiano, con Benzema, con Bale en su momento, y de darle esa libertad un poco, ¿no? Pero sobre todo asegurando que el equipo tuviera solidez y continuidad, y eso lo ha perdido. El Madrid, bueno, lo hemos visto en el inicio de la liga, lo hemos visto hoy, ha tenido suerte de que ha habido muchos palos, pero luego tiene, bueno, el Madrid quizás sea el único de los pocos equipos que tiene esta capacidad de meterse y de salir de los partidos como, yo creo que como muy pocos equipos, por no decir ninguno, de estar, esa fortaleza mental, de saber que de la nada, como han hecho hoy, en el último momento, se saca un gol, creo que había un dato por ahí, en los últimos cuatro partidos de esta temporada, los cuatro o cinco partidos, ha marcado los cuatro goles o así, a partir del minuto 80, 86. Con lo cual te dice eso, que es un equipo que está ahí, que va a estar ahí, que no se va a rendir, y que ese espíritu que siempre hay, que siempre hay, sobre todo en la competición de Champions, si antes no le podías dar por muerto, nunca le podías dar por muerto al Real Madrid por esa capacidad mental y la calidad que tienen sus jugadores. Sí, sí, así es. Pero sí, defensivamente, este año vamos a ver muchos goles con el Madrid. Tiene pinta. Y si vemos menos goles, como por ejemplo hoy, que no se ha visto ninguno en contra del Madrid, es porque tiene un portero que es... ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, eh! Una vez más, una vez más, sí. Courtois. Es tremendo, es tremendo lo de Courtois. Hombre, viendo ahora que Ter Stegen está un poquito más discutido que hace a lo mejor cuatro o cinco años, y que Oblak ya no hace tantos milagros, aunque el año pasó para un par de penaltis claves para que el Atlético de Madrid gana la Liga, ¿podríamos estar ante el mejor portero del mundo ahora mismo? Hablando de Courtois. Sería a volte pronto, sí. Y no solo quizás ahora en este momento, sino por la trayectoria que lleva. Lleva en el Madrid, no son tres años, son ahora. Y, bueno, ha tenido siempre la competición con Oblak, por el tema del Zamora, pero gracias a sus intervenciones como hoy, hoy es una más de las muchísimas que ha hecho. Y para mí tiene un valor añadido por cómo cuando llegó, el tener a la gente en contra, por todas las dificultades que él pasó cuando llegó al Madrid, y fue capaz de superar esas y de revertir todo eso y llevarlo al polo opuesto, que es, bueno, ser uno de los jugadores seguramente más decisivos por cómo ha parado de que el Madrid ha tenido en los últimos años. Esa es una de las cosas, yo supongo, más difíciles para un jugador, que por muy bueno que es, y tenemos el caso de Hazard, por ejemplo, o el caso de Coutinho, por muy bueno que seas, si por lo que sea psicológicamente no andas bien y las cosas se te tuercen, es superdifícil dar la vuelta a la tortilla. Y Courtois tuvo una primera temporada terrible, muy mala, muy mala, muy mala, y sin embargo, pim, 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 él siguió jugando, él siguió trabajando y, oye, pues eso, a dónde ha llegado, lo cual también le da más valor incluso, a lo que ha conseguido, porque tiene calidad técnica, pero también tiene que tener una cabeza al tío a lo nadal, ¿no? Sí, exacto. Además, en estos equipos, Barça, Madrid, Bayern, estos equipos grandes, Manchester City, ese tipo de jugadores, sobre todo los porteros, tienen que tener una fortaleza mental tremenda, como ha demostrado Courtois. ¿Por qué? Porque, bueno, por la forma de jugar, sobre todo este año, quizás aún más, porque se va a ver en más situaciones en las que va a tener que resolver y que va a entrenar al Madrid en los partidos. Y él, efectivamente, sí, fue capaz de darle la vuelta. Otros jugadores, bueno, no son capaces de darle la vuelta a la situación, sobre todo mentalmente, porque te afecta la confianza, y la confianza que él ha tenido desde que llegó con el cuerpo técnico, que, bueno, aunque cometas fallos, sabes que el que tienes ahí de entrenador te está diciendo que vas a tener que continuar, que vas a seguir jugando. Sí, sí, no, él llegó, Lopetegui fue el primero, Lopetegui, que además, ex-portero, poca gente sabrá más de porteros que Lopetegui, y le dijo que él era el que iba a jugar, y relegó a Keylor Navas, que venía de ganar tres Copas de Europa, luego siguió Zidane, Courtois a su portero, ahora venía Ancelotti, Courtois a su portero, y, oye, bueno, está claro, ¿no? Está claro. Mendieta, what a legend, dice por aquí Versace 9-1-7, enorme Mendieta Amun, dice Pedro Puga 7, te tienes aquí un montón de admiradores, macho, la gente te quiere y te recuerda. Como vamos a recordar, por cierto, bueno, antes de hablar de Sebastián Aller, que ha hecho hoy una cosa increíble, increíble, lo que no había hecho nadie desde el año 92, Marco Van Basten, marcar cuatro goles en tu debut en la Liga de Campeones, pero antes de ir ahí, el Madrid, tú que has jugado además en Italia, has estado allí en la Lazio, hubo un tiempo, hubo un tiempo que para el Madrid ir a Italia era, o sea, era terrible, era una derrota y otra derrota y otra derrota, bueno, entre el año, entre que empezaron las competiciones europeas, 1955, hasta el año 2015, 60, 45, 60 años, el Madrid solamente había ganado cuatro partidos en Italia. Bueno, no sé qué pasó, en 2015 ganó 0-2 a la Roma y a partir de ahí, Gaisca lleva siete victorias seguidas en Italia, siete victorias, es el primer equipo en la historia de las competiciones europeas que gana siete partidos seguidos en Italia, Atalanta, al Inter, a la Roma, a la Juventus, tremendo, ¿no? Lo que ha conseguido el Madrid, aunque hoy haya sido así un poquito tal, ¿no? Bueno, sí, sin duda tiene un mérito tremendo, porque, por como es un país como Italia, una liga como la italiana, quizás un poco ahí el estilo de fútbol italiano que ha variado en estos últimos años, que vemos que, en general, son equipos que juegan más abiertos, que juegan más, que dejan jugar más también, y quizás haya beneficiado al, al Madrid en muchos momentos, pero, ni mucho menos pretendo quitarle el mérito, de ver otros grandes equipos que han ido ahí, y es un dato que desconocía, y que, que es brutal, que un equipo tenga esa capacidad de, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, cuando tú tienes, tanto en la parte positiva, como en la negativa, tú tienes la confianza esa, de que, sí, has encadenado una serie de resultados, y que, y que una serie de cosas han funcionado, y que están funcionando, y si continúas con ellas, para, tanto como para, en este caso, para ganar, como, en otras situaciones, como para, para intentar no perder. Sí, lo de las rachas en el fútbol, es curiosísimo, macho, y además, es que no tiene ninguna lógica, o sea, claro, por ejemplo, acuérdate, el Liverpool, estuvo tres años sin perder un partido en Anfield, de repente, perdió uno, y cayeron cinco seguidos, acuérdate del Madrid cuando estuvo, en 20 años sin ganar en Riazor, ya ves, en Riazor, que dices, pero coño, que tampoco es tan difícil ganar en Coruña, joder, 20 años estuvo sin ganar en Coruña, ganó una vez, y ya empezó, pum, 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 en el Camp Nou le pasó lo mismo, estuvo también 20 años sin ganar allí, y una vez que ganó con Zidane, Roberto y Galetal, y ya era una detrás de otra, es curiosísimo, ¿no? Cómo funciona esto de las rachas en el fútbol, macho. Sí, lo ves, además, en generaciones diferentes, en años diferentes, son equipos diferentes, jugadores diferentes, que no tienen ninguna lógica, pero es lo, bueno, para mí una de las partes bonitas es el deporte, en el sentido de que, de que donde ahí está la labor de un entrenador, ¿no? En el cómo tú motivas, en el cómo tú consigues que un jugador, un equipo, psicológicamente pueda ser, ser capaz de hacerle creer que puede hacer ciertas cosas, obviamente las victorias es la mejor medicina, y el mejor remedio para esto, y bueno, lo hemos visto, bueno, en el fútbol, en el tenis, en cualquier deporte, lo tremendo que es el creer, el creerte que puedes conseguir algo, yo creo que, algo muy parecido nos pasó a nosotros en el Valencia, cuando ganamos la copa del 99, hasta entonces nadie se pensaba, que así, bueno, llegaremos, no llegaremos, jugaremos, no jugaremos, ganaremos, no ganaremos, no, llegas y ganas, y de repente es como que, bueno, no sé, ahora si llego, gano, ya no es, a ver qué pasa, si llego, gano. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol. Chau. Gracias por ver el video.